Acabamos de realizar un muestreo de suelos, en la cual en esta oportunidad se intenta demostrar cómo se realiza el mismo y qué características hay que tener en cuenta a la hora de realizarlo. En las tomas que hemos realizado hemos encontrado diferentes especies de gusano blanco que en diferentes estados larvales podemos encontrar hoy. Por eso es muy importante determinar en qué especies son las que se encuentran a fin de tomar una decisión en lo que sea implantación de verdeos de invierno o implantación de cereales de invierno en la proximidad del mes siguiente, el mes de mayo o principios de junio. Ya para esta época del año podemos determinar cuál es la población existente a campo y podemos diferenciar las distintas especies presentes en las cuales algunas pueden llegar a tener o pueden llegar a ser motivo de alguna confusión por encontrar similitud tanto en tamaño como en alguna característica externa. El muestreo consistió en realizar marcaciones a campo, se puede utilizar el aeropropeco que tiene 56 centímetros de diámetro en el cual esto determina una superficie de un cuarto metro cuadrado. Después las recomendaciones a campo se llevan a metro cuadrado, o sea lo que encontremos en esta superficie, multiplicarla por 4 para determinar si estamos en un umbral crítico o no, en lo que es la densidad que encontremos en el muestreo mismo. Como podemos observar, además del aeropropeco se puede utilizar el muestreo, si no se tiene esta herramienta, hacer un muestreo de 50 por 50 centímetros que estamos hablando de la misma superficie, o sea hacer un cuadrado de 50 por 50 y estamos en el cuarto metro cuadrado. En lo que hemos encontrado en el muestreo, tenemos diferentes especies que algunas, digamos ya por su tamaño es fácil su reconocimiento. Pero fíjense, digamos que si bien podemos encontrar Dilobodorus cusano blanco de este tamaño, esta especie que vemos acá también es Dilobodorus, y ustedes fíjense que no solamente cambia el estado larval, acá estamos en una larva 3, sino que acá ya estamos en una larva casi 5, con no solamente una diferencia de tamaño, sino una diferencia en lo que se llama el ancho de la cápsula cefálica. Ahora, esta especie que sí es Dilobodorus, la podemos confundir con esta otra, que es ciclocefala. O sea, a nivel de tamaño, estamos hablando prácticamente del mismo tamaño, pero ciclocefala ya para esta época del año, la observamos con una coloración blanca, que indica que su ciclo está próximo a terminar, o le falta muy poco para terminar el ciclo. O sea que este gusano, o sea, de encontrar esta especie, prácticamente en lo que sea implantación de trigo, ya por fin de mayo, principio de junio, no va a ser dañina porque este gusano o esta especie no va a comer más. En cambio, Dilobodorus tiene mucho por crecer, tiene que pasar por varias etapas y varios estadios, no solamente llegar a lo que es este gusano, sino termina su ciclo en un gusano mucho más grande, que encuentra su máximo tamaño allá por los meses de septiembre o octubre hasta principios de noviembre, en el cual sí vamos a encontrar esa coloración blanca allá en esos meses. O sea, esa coloración blanca que estamos encontrando en esta otra especie, esta la alcanza ya para esa época y en donde se torna muy dañino para lo que es la época de espigación de trigo, en el cual ya, de no haber tomado una medida de control anterior, es muy difícil el control químico en septiembre o octubre por la densidad de follaje y por tratar de que con un productor llegara al suelo y poder matar un insecto que está debajo del suelo. Por eso es muy importante el muestreo que se esté realizando para esta época del año a fin de determinar una medida de control químico o un tratamiento de semillas adecuado que determine una buena implantación del cultivo en el invierno. Ahora, a su vez hemos visto que cuando uno realiza el raspado superficial a nivel de suelo puede encontrar o no galerías. De no encontrar galerías uno tiene que seguir con el muestreo. Ahora, cuando encuentra galerías tiene que determinar qué especies son las que están presentes. En este muestreo que hemos realizado hemos encontrado dilobodero, ciclocefala, gusano alambre y grillo. Que si bien grillo no hemos determinado daño a nivel de cultivo de invierno es muy factible que lo encontremos en este muestreo y encontrar los grillos en una etapa de estado ninfal. Pero bueno, es bueno determinar que si hay grillo en esta época del año y ese lote puede hacer que vaya a trigo eventualmente quizás no sea muy dañino en el cultivo de trigo pero generalmente después del trigo se implanta una soja y ese grillo sí puede ser dañino en lo que es la implantación de una soja de segunda. Entonces tener en cuenta en que si ese lote encontramos grillo ya a futuro tener en cuenta que se puede tomar una medida de control o estar muy atentos a qué puede pasar en implantación en el cultivo de soja allá por los meses de principios de diciembre o mediados de diciembre donde se realiza la implantación del cultivo de segunda. O sea que ya como les muestro en esta época del año podemos tomar medidas a futuros a fin de evitar un daño en lo que fuera implantación ya o en trigo o en soja. A su vez cuando encontramos galerías en el suelo podemos encontrar algunos predatores como como encontramos en el mostrío como seres colopendras que son muy predatoras de este tipo de insectos entonces también tener en cuenta de que si encontramos los niveles poblacionales de estos insectos son bajos el encontrar este tipo de predatores es muy beneficioso y quizás no amerite ninguna necesidad de control químico o de tratamiento de semillas. Así que en lo que es el muestreo en implantación en los cereales de invierno o en lo que puede hacer pasturas en esta época del año es muy importante diferenciar qué especies son las que están presentes si uno no sabe diferenciar tanto de loburoderos como ciclocefala se determinan las diferencias a nivel de pelos que existen en el raster o sea en el último segmento abdominal hay claves que a través de la disposición de los pelos uno puede identificar qué especies son a fin de saber si una está iniciando su ciclo como diloburus esta o medio terminando su ciclo como ciclocefala ¡sí! ¡sí! Gracias por ver el video.